Enri Aguilar Baila, goza, baila, goza Steve, feliz famoso Rojas Se fue, se fue por amor Y yo acepté el dolor Pensando que ibas a regresar Pensando que ibas a mejorar Pensando que ibas a cambiar Pensando que ibas a regresar Pensando que ibas a mejorar Pensando, pensando, pensando Pensando, ángel, cuídala Ángel, regresala No sabía que ibas a sufrir No sabía que ibas a llorar No sabía que ibas a extrañar No sabía que ibas a sufrir No sabía que ibas a llorar No sabía, no sabía, no sabía Ángel, cuídala Ángel, regresala Me hacen falta tus caricias Al amanecer Tus palabras dulces Al atardecer Creo que voy a enloquecer Me hacen falta sus caricias Al amanecer Tus palabras dulces Al atardecer Me hacen falta, me hacen falta Me hacen falta Ángel, cuídala Ángel, regresala Avisas una pared Y nuestro amor es más fuerte Lo ves Ahora piensa en volver Avisas una pared Y nuestro amor es más fuerte Lo ves Vuelve, 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 vuelve Quintarritas Ahí va Para el sistema Excalibur De Benjamín Acosta Estás escuchando al grupo Sergio Juárez El sonido flash Se fue, se fue por amor Y yo acepté el dolor Pensando que ibas a regresar Pensando que ibas a mejorar Pensando que ibas a cambiar Pensando que ibas a regresar Pensando que ibas a mejorar Pensando, pensando, pensando Ángel, cuídala Ángel, regresala Ángel, regresala Me hacen falta Sus caricias al amanecer Sus palabras dulces al atardecer Creo que voy a enloquecer Me hacen falta Sus caricias al amanecer Sus palabras dulces al atardecer Me hacen falta, me hacen falta, me hacen falta Bailen, oscar tiros El sonido mundial latina ¡Suscríbete al amanecer al amanecer ¡Suscríbete al amanecer! ¡Suscríbete al amanecer! ¡Suscríbete al amanecer! ¡Suscríbete al amanecer!